Javier Araujo, cuello, en mi querida Bogotá Una hebra de cabello adorna mi cuerpo Una hebra de cabello adorna mi alma Ay, ve, mi primera cana Noticias de mi vejez Yo sé que Rafa el Santo cuando me vea Lleno de juventud le dice a la mamá Ay, ve, papá tiene cana No sé si ella se lo crea Ay, adiós, se va mi juventud Y ahora ya no la vuelvo a ver Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez No sé si ella se va llena de gratitud y me deja solo con mi vejez Y con el alma de malo a mi compadre Samuel Alcón A salir a Samuelito y a Nález Un montón de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida sentimental Y hay unas que me pagaron mal Y otras que muy bien se portaron La vida me ha golpeado más de dos veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Ay, ve, gracias Virgen del Carmen Por dame tantas cosas bonitas Por ejemplo, me diste a una mujer Y has sido como la madre mía De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías De Luis Ángel, de Santo Rafael, de Diomedes y de Gran Martín Elías Oye mi amor Y es ella como una canción Una canción que al viento silbar incompleta Murió en la falda de una colina cualquiera Se fue el poeta y hasta el poema murió Deja un capullo, un capullo con todo su encanto escondido Se fue alardeando de valentía con su olvido Hoy que regresa el capullo de olvido Hoy el flor me duele en tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Me duele en tus ansias de amor Me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña Llena de amor con tus manos vacías Música ¡Muchas gracias, guampiña! ¡Ay, el gane! ¡Hola! ¡Ay! Un sirio encendido de amor, de ilusiones que perdidas mueren en vuelo Que queman todas sus emociones y anhelos Y ardiendo desvanece su luz de pasión La flor sus pétalos abrió, destremeció en matutino beso el rocío Pero ese beso inundó su pecho de frío Y así el lucero de su cielo se extinguió Me duelen tus ansias de amor, me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Me duelen tus ansias de amor, me duele como si fueran mías Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Capitán Ramos Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía Y me duele sentirte mi niña, llena de amor con tu mano vacía a los ojos, dilo otra vez y ahora mismo me muero en el dolor tú me has visto pregonando diciéndole al mundo cuando te he querido cual niño inocente que ríe tan feliz yo cuantas veces he llorado tanto que he sufrido por verte a mi lado no crees que es así me pides tanto, tanto, tanto no puedo darte más de lo que soy me pides tanto, tanto, tanto no puedo darte más de lo que soy y tú pretendes que te una el mar a la luna el cielo a la tierra y tú por qué no lo intentas a ver si lo logras si encuentras maneras solo porque te quiero y te llevo en mis penas quieres en el desierto un castillo de piedra solo porque te quiero me pides mi reina me bajé una por una todas las estrellas me pides tanto, tanto, tanto no puedo darte más de lo que soy me pides tanto, tanto, tanto no puedo darte más de lo que soy Jorge, la buena casa que guitarra más escondida o tú no lo darte más que su octis yo no puedo darte más o bottom todo te quiero te pequeñas todo te seeking te quiero te quiero cerrar muchas de las puntas la mi Testigo es el sol que me ve sufrir En mis largas tardes de caminar El tiempo se cansa de verme así El ocaso asoma, no espero más Sé que ha valido quererte, llevarte en el alma como yo he querido Quizás el olvido es mejor para mí Veo mi ilusión tan perdida que me abre una herida Y apaga mi vida tan solo por ti Me pides tanto, tanto, tanto y solamente puedo darte amor Me pides tanto, tanto, tanto y solamente puedo darte amor Y así pretendes que diga que no siento espinas sin camino en ellas Estando dentro en la hoguera que yo ignoro el fuego si siento que quema Si siendo un mortal tú me pides la tierra ¿Qué tal siendo Dios lo que tú me pidieras? Solo porque te quiero y te llevo en mis penas Me pides tantas cosas que no hay como hacerlas Me pides tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy Me pides tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy Me pides tanto, 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 no puedo darte más de lo que soy Yo sé que algún día te vas a enterar Y sé que esto te va a causar dolor Mi fe por ti tuvo que claudicar De nuevo me enamoré, de nuevo me ilusioné Por ti ya no siento amor De nuevo me enamoré, de nuevo me ilusioné Por ti ya no siento amor Resulta que siempre que te esperaba nunca podías venir Y yo tenía que irme con mi pena porque me encontraba solo No sé si tenía una novia, no sé si tenía una amiga Lo cierto es que ya habían días que todo era soledad Ay que mandabas con papelito La que tu situación iba a arreglar Trajo a mi alma lo más bonito Por eso yo te comencé a olvidar Yo me enamoré de la que te hizo el dos Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mí me gustó Ella está conmigo si la quiero aquí No sé que pensaste lo que era yo No puedo esperarte, ya ella vive en mí Hombre, reflexione, hombre, reflexione El que espadilla pierde ¿Por qué tuviste que portarte así? Porque no hiciste nada por cambiar Tomé y tuve que llorar por ti Era mi peor vivir, no era nada sin ti Me tuve que conformar Era mi peor vivir, no era nada sin ti Me tuve que conformar Si a nadie le gustabas pa' tu novio Tú gustabas de mí Pero eres muy cobarde, tú no tomas ni tus propias decisiones Te baila, te di un abrazo Te baila, te di un besito Yo nunca escuché a usted, te amo Solo manda papelito Ella llegaba, cumplía tu cita Ella sí tiene tiempo pa' salir No le importaba, no le importaba Ella solo se conduele de mí Yo me enamoré de la que te hizo el dolor Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mí me gustó Ella está conmigo Ella está conmigo, si la quiero aquí No sé qué pensaste, lo que era yo No puedo esperarte, ella vive en mí Yo me enamoré de la que te hizo el dolor Yo le doy mi vida si dices que sí También es bonita, a mí me gustó Ella está conmigo, si la quiero aquí No sé qué pensaste, lo que era yo No puedo esperarte, ella vive en mí A Luis Ernesto y Giovanni Rosso Mis amigos de Medellín He venido esta vez a decirte que He soñado contigo una vez más Te veías como siempre tan linda tú Cuanto diera porque fuera realidad Pero mi vida solo es un mar de olvido Mientras la compañera está soledad Yo no puedo rogarte que estés conmigo Tal vez esta ocasión te va a conquistar Es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi vida Es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Déjame, sólo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, tócame Déjame, sólo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, tócame Mírame, yo sé que tú has tenido mil motivos Para decir que no te has querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío Corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Déjame, sólo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, tócame Ay, 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 qué amor Para Nacho, Juan Carlos, Marchena, Montelibado Y José Medida, en Montil Para Orlando, el Cachaco Rodríguez El concejal que manda en barranquillas Para la linda María Angelica Rossi, en Montil Cómo duele mi amor que no estés aquí Que hasta todo lo doy por oír tu voz Si supieras que a mi corazón las penas Lo han matado a mi reina, no aguanto más Si tú quieres yo te regalo una estrella Por amarte te juro que cruzo el mar En la luna y el sol buscaré huellas Nunca voy a rendirme, ya lo verás Y es que ya yo puedo sentir que tú eres El amor que vendría Y es que ya yo puedo sentir que tú eres La mitad de mi vida Ay, 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 ay Déjame, sólo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, tócame Déjame, déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, déjame Yo sé que tú has tenido mil motivos para decir que no te han querido Pero esta vez llenaré tu vida de amor Son el tuyo y el mío, corazones que van solitos por esta vida Dejemos ya la melancolía Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, déjame Déjame, solo darte un beso, déjame Mírame, y es que estoy temblando, déjame Ay, 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 mi amor Juan Carlos Berrío y Alfredo Mercada ¡Espérenme en Planeta Rica! Jaime Rodríguez y Talo Sánchez ¡Oyelo, Cheyo! ¡Oyelo! Y volvió lo máximo Pedro Muriel ¡Opa! 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 Porque tú no quieres que yo te diga de que te amo Si eso no es mentira Si de mis amigas eres la consentida Piénsalo un poco ¿Por qué no hablamos? Sé que eres niña y estás estudiando También sé que nunca te ha maltratado Piensas en tu familia y más en el regaño De tu papá o de tus hermanos Piénsalo mi niña, piensa bien Y nunca me niegues tu querer Piénsalo mi niña con razón Y nunca me niegues ese amor Ay, alma No sé, no sé qué me pasa Ay, qué bene, qué bene que yo te quiero Ay, alma Amor mío recuerda que a diario canto Y que mis canciones llevan color Prendiste la llama de la esperanza Y el tiempo pasa Ten corazón Ayer me dijiste que habrá un momento De sentimiento Para este amor Hoy el sentinela sigue despierto Solo esperando Tu corazón Tu corazón Que te adoro tanto, sabes tú Por esta pasión me muero yo Me toca morirme con la cruz Como murió Cristo por amor Como murió Cristo por amor Me toca morirme con la cruz Marcos Díaz de Carreño Que te adoro tanto, sabes tú No sé, no sé, no sé qué me pasa Te adoro tanto, sabes tú Te adoro tanto, sabes tú Tienes que no te adoro tanto, sabes tú ¡Gracias por ver! La herida que siempre llevo en el alma no cicatriza Inevitable me marca la pena que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos sin rumbo fijo Buscar un lugar del mundo sin odio, vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las traiciones No importa que nunca encuentre el corazón lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto en las ansias largas de vivir Cualquier minuto de placer será sentido en realidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Si lleno el alma, si lleno el alma de eternidad Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego la hora de partir sin medir distancias Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Compadre Felipe del Hach Entre la fémini y esperanza Y su bonita Cartagena Y su bonita Cartagena ¡Gracias por ver! No quiero volver a verla más nunca en mi camino Distancia que no separa me hiere su cruel olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo Rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitario en el recuerdo se va alejando mi queja Amigos que me conocen me dirán qué es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos lleno de vida y de ilusión Se nota el lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Se nota el lengua que estás sufriendo por un amor Es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llegó la hora de partir sin pedir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor 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 Cambié de paja en mi nido Otro es el sitio del lecho Otra se niña en mis venas Rompí todas las cadenas Otro amor entró en mi pecho Ya no doblan las campanas Que antes doblabas por ellas Ahora es el de mi mañana Porque ahora por mi ventana Entra la luz de otra estrella Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pulsificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pulsificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Que linda que es mi amor Tengo un corazón alegre Como una fiesta de pueblo Pero si te ves mi negra No habrá nada que lo alegre Solo vestirá de duelo Trinan pájaros cantores Cuando el amor va naciendo Huitres amenazadores Vuelan sobre corazones Si el amor se está muriendo Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pulsificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Porque si aquel relicario de besos Que yo te ofreciera Echas al olvido Pulsificado y temblando de rabia Con llanto en los ojos Deparando el nido Música Cuando va a comenzar la noche comienza tu día Maquillada con mil colores para lucir más Contame dónde está lo alegre de tu triste vida Vendiendo puñados de amores pa' ganar el pan La sociedad que te corrompe luego te margina Muchacha automata del vicio para dónde vas Cicatrizaron en tu cara todas tus heridas Pero la que lleva tu alma nunca sanará Desde niña te marchaste de tu casa Convencida de que habría de regresar Y hoy la vida te ha mostrado sus espaldas Tu partida sigue su recta final Mujer marchita de alma y fecunda Pobre criatura sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Baja tu valoración Mujer marchita de alma y fecunda Mujer marchita de alma y fecunda Mujer marchita de alma y fecunda Cuando estés llorarás con el alma Tu cuerpo débil de mujer ya no resiste más Y que tu orgullo y altivez tristemente se acaban A expensa del borracho aquel que te ha ofrecido más Decime cómo vas a ser cuando asomen tus canas Cuando con tu arrugada piel no puedas negociar Y en tus ojos no brilla aquel pulgor de tus miradas Mostrándote tu espejo fiel la dura realidad Pobrecita Desfiguraron tu cara Hoy te tilda Placa de la sociedad Te mansilla Te han gritado que eres mala Tu partida Sigue su recta final Mujer marchita de alma y fecunda Pobre criatura sin ninguna redención Sola entre la multitud Que comercia con tu amor Al irse tu juventud Para tu valoración Un cariño A Rafael Ollente Mujer marchita de alma y fecunda Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Si quisiera haberte sido infiel Y pagarte como una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio Que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y que pase lo que pase Este pecho amante Suave que me estás matando Y aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte como una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Cuando es formado Gasparino Que me vaya bien maicado ¡Santa, ope, sierra! Yo que sufro por mi gusto Este cruel martirio Que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tus besos vive toda mi ilusión Y aunque pase lo que pase Este pecho amante Es nomás de ti Y aunque yo quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Quisiera haberte sido infiel Y pagarte como una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando Que estás acabando con mi amor Y este es mi juventud Que te dejo a la gente ¡Canto me fue! ¡Canto me fue! A Cecilia Álvarez Con mucho cariño ¡Adiós! ¡Ven! Hay muy dentro de mí Mi reina Se ahoga mi canto Hoy quiero entregarte mi vida Te siento Te amo Yo sé que va a ser difícil Robarte un beso Pero sé que como te gusto Va a llegar temprano Yo no entiendo por qué Es que te me escondes ¡Ay! Cuando paso por tu casa Si por casualidad nos encontramos Te saludo y no me hablas No ves que así me atormentas la vida Mi amorcito ¿Qué te pasa? A mí me han dicho Que te mueres por mí Pero la duda no te deja decir Que en realidad Me quieres con el alma Si no me aceptas a mí ¿A quién vas a aceptar? Si no me quieres a mí ¿A quién vas a querer? Muy dentro de tu pecho El sentimiento está Y el corazón te lo pide Y no quieres mujer Conocés mi hoja de vida Toda mi verdad Por eso me tienes miedo Pero ya cambié Me dejo tu secreto Y la oportunidad De demostrar con ellos Mi forma de ser Que en gratitud Coge el amor Me quieres tú Y dices no Que en gratitud Coge el amor Me quieres tú Y dices no Silvia Juliana Y mi hermano Frank Mesa Vaya Carlos Mario Carlos Rojas Y mi comadre Simona A ella no tengo Ni una novia Quedé solito Estoy limpiando Mi camino Te sigo esperando Ahora estoy luchando Por tener tu cariño Y soñando con ese día Que estés en mis brazos No le des tanta vuelta Lo que quieres Ay Arriesga amor un poquito La mujer que se demora pensando Al final dice lo mismo Si me quieres tener Aquí me tienes Yo para atrás nunca miro Dame un consuelo No me hagas esperar No sabes cuánto Yo te quiero besar De tu respuesta Depende si sigo Si no me aceptas a mí ¿A quién vas a aceptar? Si no me quieres a mí ¿A quién vas a querer? Muy dentro de tu pecho El sentimiento está El corazón te lo pide Y no quieres mujer Conoces mi hoja de vida Toda mi verdad Por eso me tienes miedo Pero ya cambié Merezco tu secreto Y la oportunidad De demostrarte con hechos Mi forma de ser Que en gratitud Coge el amor Me quieres tú Y dices no Con el amor En gratitud Me quieres tú Y dices no No, 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 no En gratitud Con el amor Yo sé que estoy borracho 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 está mi alma Borracho está mi vida Pero tengo la culpa Por ver mirado tan alto Viendo que mis ganancias Viendo que mis ganancias No alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte En lo que me ha pasado Porque un día te fijaste en un hijo de pueblo Te hubiera agradecido Te hubiera agradecido Que me aún hayas mirado Ahí viendo la distancia Que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena contarlo Que aquel que anda en las calles borracho Fue de tu vida Fue de tu vida el amor Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste Es al diablo Porque te estabas perjudicando Con el amor de un pobre trubero Mario Mario El gran mesa ¿Qué tal? Un brinde Por aquellas mujeres Carajo Borracho Ay Iván Ibañe Vale Vamos a la gris De Torporoma Un saludo Caña Y a todos Los de Santa María Yo sé que por las noches borracho Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que por las noches borracho Mi vida Mi amor Me oyes que voy cantando Son tuyas mis canciones Lloras porque lo niegas Si te han visto llorando Porque llevas la pena De ver morir a un hombre Yo sé que eres mi reina Y que soy yo tu esclavo Hay muchas diferencias Nuestro amor es prohibido Deja que yo me muera Confundido en el trago Hay que al final de cuentas Yo alcanzaré el olvido Si me ves por tu casa borracho No te avergüences Que a los muchachos Digo que nunca te he conocido Que solo fuiste una vez de paso Que un día se fue a buscar en otros brazos Lo que no pudiste hallar conmigo Oye, horror Que andas así El amor El amor Si no te lo diga No mata Y no te avergüences Y no te avergüences Y no te avergüences Oye mujer bonita, ay mírame de frente Que estoy enamorado y no te has dado cuenta Porque siento que te quiero y que te adoro Y mi vida ha cambiado y no sé cómo allá todo lo siento De otro modo cambió mi pensar He presentido que ya es, es el final de tantos tropezones Por amar sobre vientos que se vienen y van a acabar de mi mal Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Yo quiero hablar contigo, pero más adelante Para poder contarte mi amor de lo que me salvaste Para poder contarte mi amor de lo que me salvaste Mis queridos doctores, hermano, barrio, lobo y salcedo romano Mucho precio Yo tenía la esperanza de que tarde o temprano Allá va la mujer que fuera como tú Y me tienes encantado, con razón me ha gustado tu noble condición No dejes de mirarme, por favor que me tienes contento Recibe de mi parte un gran amor Mi alma entera, mi noble corazón Mis canciones repletas de emoción y todo mi respeto Y toda la alegría de los que están conmigo Y toda la alegría de los que están conmigo Te la brindo en mi tierra, cariño, con la familia mía Te la brindo en mi tierra, mi amor, con la familia mía Como la nubia aquella, que en un fuerte verano Llegó oportunamente y acabó la sequía Y tú llegaste, mi amor, a el alma mía Y ahora intornarte mi pena, en la alegría Dios bendiga la hora de ese día que tuve conocerte Y hoy que siento que tú me perteneces Quisiera llorar de la emoción Tú serás para mí la bendición hasta el día de mi muerte Y toda la alegría de los que están conmigo Y toda la alegría de los que están conmigo Te la brindo en mi tierra, cariño, con la familia mía Te la brindo en mi tierra, mi amor, con la familia mía Porque siento que te quiero y que te adoro Y mi vida ha cambiado y no sé cómo haya todo lo siento De otro modo cambió mi pensar He presentido que ya es desde el final de tantos profesores Por amar sobre vientos que se vienen y van a acabarte mi mal He presentido que ya es desde el final de tantos profesores Por amar sobre vientos que se vienen y van a acabarte mi mal He presentido que ya es desde el final de tantos profesores Un grito que se ahogó en la distancia Un sol que murió con la tarde Un cielo calmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y las sombras pasan y las sombras pasan y se olvidan Un cielo calmado de estrellas En noches veraneras fuiste tú para mí Tú fuiste el ave de paso Que vino a pasar en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Para el niño más querido Alex Obeda Ruiz Bien, tú serás al volver Hoy quieres regresar a mi vida Diciendo mi casa es bonita Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquella noche nuestro amor arrumbró Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy solo eres sombra de mi vida Y las sombras pasan y se olvidan Hoy quieres que alumbre la luna Como en aquella noche nuestro amor arrumbró Prefiero sentir ya tu ausencia Saber que no estás en mi vida Hoy solo eres sombra perdida Pagando en recuerdos de ayer La 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 la, la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Que era su mayor delirio Llegaban las vacaciones Y el estudiante volvía Porque como se quería Desesperaban los dos Bonito era aquel amor Ejemplo de ese noviajo Y así pasaban los años Fiel hacia su profesión Y ella paciente pero Fiel a su novio diez años Llegó el momento deseado Lo que la novia anhelaba Porque cuando él terminara Con ella se casaría Lo que ella no presentía Mientras que ella encuentre pena Lloraba lágrimas vivas Volvía a su familia Acompañado de otra novia Y hoy yo decir que la boda Doce de octubre de otra novia Porque ese día coincidía Con la fiesta de la patrón Pero hay en la vida Juro que antes de la patrón Lloraba en la patrón Acababa ya con su vida Hasta quitarle de otra novia Y allí con él se suicida Diciéndole estas palabras Si aquí burlas de mi vida De pronto en el cielo me amas Hasta quitarle de otra novia Carmen Beliza, escucha tu canción Yo no he podido olvidarte, yo no he podido sacarte Del pensamiento eres linda, yo soy un hombre muy triste Cada vez que te recuerdo, se quiere acabar mi vida Han pasado tantos años, siempre te he estado buscando No te encuentro, Virgen linda Donde quiera que te encuentre, Dios quiera que me recuerde Y no hay otro hombre en tu vida Tú eres la mujer más linda, la mujer más bella que Dios me ha dado Me duele que por el vestido, hoy no estés conmigo, te hayas alejado Tú sabes que en todas mis noches, me alumbró la luna que no es la del cielo No sabes que esa luna linda, eres tú mi vida, que estás en mi sueño Donde estarás, donde estarás Me desespero al recordar tus besos No puedo más, no puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Ya no hay donde buscarte corazón El cielo y la tierra ya recorrí Escucha este mensaje por favor Regresa y ya no me hagas más sufrir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más, no puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Margarita Bustamán Ponte la mano en el pecho Y acuérdate de lo nuestro Cuando te entregué mi vida Que yo no olvido aquel tiempo Cuando tocaba tu cuerpo Y me perdí en tu sonrisa Hoy las cosas han cambiado No soy el mismo muchacho Que aprendido de la vida Y si vuelves a mi lado Te doy lo que no te han dado Pasión con nuevas caricias No dejes que pasen los años Y mi fortaleza se vuelva nada No dejes que se pase el tiempo Sin vivir lo nuestro En tu alma y mi alma Me suele que otro hombre sea el dueño De tu dulce cuerpo y tus miradas Le pido a mi Dios del cielo Me mande de nuevo tu cuerpo y tu alma ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Ya no hay donde buscarte corazón El cielo y la tierra ya recorrí Escucha este mensaje por favor Regresa y ya no me hagas más sufrir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero al recordar tus besos